Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Hablemos ahora de entretenimiento, hablemos de televisión y es HBO quien nos propone un nuevo maratón que va a iniciar a partir de este lunes 30 de marzo. Se trata de la serie True Blood, considerada una de las mejores series de estos tiempos. El canal dio a conocer que ya se encuentran todas las temporadas, las 7 temporadas en HBO Go. Y bueno, pues a través de estas temporadas, True Blood ha llenado las pantallas de romance, suspenso y misterio detrás de la historia de la mesera Suki Stockhouse y su triángulo amoroso con vampiros. La serie fue creada por Alan Ball, basada en las novelas de Charlene Harris, Suki Stockhouse, así es que esta es la propuesta que nos tiene HBO a partir de este lunes 30 de marzo, la serie True Blood.